Los divorcios en Jalisco han registrado un alza de 2013 a la fecha, reconoce el párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Sagrario Luis Enrique Silva Álvarez, quien adjudica el incremento de divorcios al temporal de calor y la debilidad en la formación como pareja desde la fase del noviazgo. Sí, porque el calor y habla de gente de mala, poco se toleran y eso los va llevando mucho al divorcio. Es el cambio del clima en primer lugar. Ahora, otra cuestión interesante, muchos divorcios a veces son por la causa de que no tienen una buena fundamentación desde el noviazgo. Entonces se necesita desde una buena fundamentación del noviazgo para llegar a esa realidad. Son muchísimas causas, no podemos, ¿cómo se llama? La mayoría de la mayor parte, puede ser el económico, puede ser la mínima dureza de una o de ambas personas. A manera de hacer frente al aumento de divorcios en la entidad, la Arquidiócesis de Guadalajara, a través de la parroquia de Nuestra Señora del Sagrario, realizará los próximos 16 y 17 de abril el VI Congreso para personas separadas, divorciadas y divorciadas vueltas a casar. Y es que los divorcios aumentan y las personas interesadas en casarse por la Iglesia cada vez son menos. En 2013, de 39.904 matrimonios por la Iglesia, resultaron 6.308 divorcios. En lo que va de este 2016, se han sumado 5.324 matrimonios y 1.307 divorcios. La razón de menos bodas religiosas podría obedecer a las obras de construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, consideró el párroco Luis Enrique Silva, quien trabaja en iglesias de la zona centro, y donde asegura que de celebrar al menos ocho bodas cada fin de semana, estos últimos meses, no se ha celebrado ninguna. Señal informativa, Celia Niño.